A todas las personas que estéis ya conectadas, en este momento hay más de 250 participantes por lo que veo y yo creo que es momento de ir comenzando este curso que ha tenido una gran acogida. El curso ha agotado las plazas que estaban disponibles, esperemos que a lo largo de los próximos minutos puedan ir conectando el resto de participantes hasta actualizar los 500 que están inscritos al curso y que como digo era el límite máximo de participantes que teníamos por el sistema. Así que ante todo, bienvenidos al curso, mi agradecimiento por la acogida que nos habéis dado a esta iniciativa, el agradecimiento a todo el equipo del Ministerio y a todos los que van a ejercer como ponentes en estas dos mañanas, entre hoy y mañana y mi especial agradecimiento a Raquel Díaz como coordinadora, directora de este curso, que para hacer posible estas horas virtuales en estas dos mañanas tiene muchísimo trabajo detrás, también con el equipo de la Subdirección de Planificación de Políticas Agrarias. Mi nombre es Ignacio Atance, soy el Subdirector General de Planificación de Políticas Agrarias, que es la unidad dependiente del Secretario General de Agricultura y Alimentación que ha coordinado, que está coordinando la elaboración de la propuesta del plan estratégico en España. El momento del curso, pues realmente no puede ser más idóneo. Bueno, por fin empezamos a ver la luz al final del túnel de preparación del plan estratégico. El día 6 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento de planes estratégicos, el reglamento 2115 del 2021, ese reglamento en el que hemos estado más de tres años trabajando, desde la primera versión en junio de 2018, que presentó la comisión. También recientemente hemos podido hacer público desde el Ministerio de Agricultura la versión inicial, la versión inicial completa del plan estratégico, que es la que tenemos disponible en la página web, luego me entiende en ella, para comentarios en el marco de la información pública, de la evaluación ambiental estratégica, hasta el día 4 de febrero. Como digo, primera versión completa, hemos tenido muchos documentos parciales, muchas propuestas parciales, pero aquí ya tenemos la versión inicial completa del plan estratégico. Y momento clave también, porque en las próximas semanas, como marca el reglamento, antes del 1 de enero del 22, tendremos que presentar la propuesta de plan estratégico a la Comisión Europea cumpliendo lo determinado por el reglamento. El curso tiene un programa muy intenso, hemos tardado de recoger, por eso la multiplicidad de ponentes y me agradezco por adelantado a las personas que van a intervenir, porque siempre es difícil ajustar muchas ponencias en poco tiempo, pero queríamos que el curso incluyera un repaso del conjunto del plan estratégico y especialmente de las intervenciones que en él se contienen y que ese repaso se realizará por parte de las personas de las subdirecciones que se han encargado o han estado más cercanas a la elaboración de cada una de las propuestas. Por tanto, existo de nuevo, bienvenida, estamos ya cerca de los 300 participantes y arrancamos ya el curso con la primera presentación, que es una presentación general sobre el proceso de elaboración del plan estratégico que sirve también de preámbulo al resto de contenidos. Voy a compartir archivo. Ya lo estamos viendo. Perfecto, gracias Raquel. Pues adelante. Bueno, ¿cuál es la gran novedad de este nuevo modelo de aplicación de la PAC? Y que en principio es un modelo para el 23-27, si bien no es para nada descartable que viendo la dificultad del proceso de elaboración y de lo que ha sido el acuerdo para la reforma de la PAC, pues posiblemente quizá que ese 27 se acabe extendiendo a través de alguna prórroga y se acerca al 28 o al 29. Pero la gran novedad, y tenemos que ser conscientes cuando hablamos del plan estratégico, es que la PAC pasa a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos vinculados a objetivos. Si en el pasado estamos acostumbrados a pactar, a acordar, en el marco de las reformas comunitarias, unos reglamentos que en materia del primer pilar, en materia de ayudas directas a los agricultores, nos dejaban muy poco margen de maniobra a los Estados miembros, en la actualidad el plan estratégico no es nada más que un ejercicio en el que la Comisión a los Estados nos pone sobre la mesa un conjunto de objetivos, los mismos para los 27 Estados miembros, los nueve objetivos específicos más el objetivo transversal, que no deja de ser, ahora los veremos, nada más que un desglose de las tres dimensiones de la sostenibilidad, y el mensaje que nos lanza la Comisión es, estos son los objetivos que quiero para la agricultura en la Unión Europea, diagnostique usted en cada Estado miembro cuáles son las necesidades, cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades, y por tanto, las necesidades a las que se enfrenta en cada Estado miembro, y a partir de esas necesidades, utilice el menú de intervenciones, los artículos del reglamento en los que se describen las intervenciones que podemos poner en marcha los Estados miembros, y el presupuesto que en los anexos del reglamento se nos asigna a cada Estado miembro para dar la respuesta más adecuada posible, la combinación de intervenciones y presupuestos más adecuada posible para responder a esas necesidades identificadas. Ese es el ejercicio de planificación al que nos estamos enfrentando cada uno de los 27 Estados miembros en la elaboración de nuestros planes estratégicos, y eso nos lleva, como pone esta transparencia en el gráfico inferior, a un proceso continuo en el que se parte de una situación de análisis, de la situación de partida, una identificación y priorización de necesidades, nos lleva al momento en el que estamos ahora, al momento final en la elaboración del plan estratégico, por tanto, del diseño de las intervenciones, y muy importante, luego volveré a ello, el proceso no es un proceso lineal, es un proceso continuo que nos llevará, durante todo el periodo 23-27, a un seguimiento y evaluación de los resultados para saber hasta qué punto están cambiando las necesidades, estamos abordándolas adecuadamente y tenemos durante el 23-27 que mantener las intervenciones o, por el contrario, que modificar el contenido y las intervenciones de nuestro plan estratégico para asegurar que siguen cumpliendo el propósito para el que se diseñó. Bien, hablaba de que el reglamento nos presenta nueve objetivos específicos, más un objetivo transversal, como decía, no dejan de ser una desagregación de los objetivos clásicos de la sostenibilidad, por una parte tenemos tres objetivos en el marco del bloque económico, asegurar ingresos justos, la viabilidad y la resiliencia de las explotaciones, incrementar la competitividad de las mismas, el objetivo tres, mejorar la participación del agricultor en la cadena de valor, objetivos de carácter medioambiental, los objetivos 4 a 6, un objetivo 4 muy centrado en el cambio climático, en la adaptación, la acción contra el cambio climático, la mitigación, un objetivo 5 vinculado a la gestión de los recursos naturales, agua, suelo, aire, y un objetivo 6 ligado a la conservación del paisaje y la biodiversidad. Y luego un bloque rural y social, con presencia también en lo social del consumidor, con un objetivo 7, que es el objetivo de relevo generacional, con un objetivo 8, que es el objetivo del apoyo a las comunidades rurales, y un objetivo 9, que es el de la protección de la calidad de los alimentos y de la salud respondiendo a las demandas de los consumidores. Y un objetivo transversal, que es el objetivo de fomentar el conocimiento, la innovación, que es un objetivo que tiene que ser un objetivo palanca, un objetivo que impulse la consecución, que favorezca la consecución del resto de objetivos. Como decía, estos no son los objetivos de España, son los objetivos de la política agrícola común para toda la Unión Europea. Bueno, a continuación, esta la voy a pasar porque al final de la presentación quiero dedicar unos minutos a bucear por la página web y enseñaros todo el contenido que tenemos ahora mismo. El plan estratégico, por tanto, es un ejercicio de planificación, como vengo diciendo, de diseño de medidas que respondan a esas necesidades. En esas medidas, en el proceso de planificación, para cada una de las intervenciones, se le tiene que poner un plan de metas. No se trata solamente de decir cuántos presupuestos se ha sido una intervención, sino qué resultados espera, qué porcentaje de las superficies, se espera que se acojan medidas, por ejemplo, que puedan reducir las emisiones, aumentar el contenido en carbono orgánico de los suelos. Y luego se tiene que hacer un sistema de seguimiento, de gestión, de control del plan para saber hasta qué punto se están alcanzando esos objetivos que se habían perseguido. Continúo avanzando y llegamos a la parte del menú de intervenciones, que quizá luego me detendré también en ello cuando vayamos a la página web, que es lo que más nos puede interesar, o es lo que más llama la atención. Bueno, pero ¿qué medidas concretas van a contener los planes estratégicos de España y de otros países? Bueno, por un lado tenemos la visión clásica entre medidas del primer pilar y medidas del segundo pilar. Dentro del primer pilar tenemos dos tipos de medidas, las medidas de ayudas directas y las medidas sectoriales. En las medidas de ayudas directas tenemos, en primer lugar, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, en cierto modo, heredera del pago básico. Complementada, es la ayuda por hectárea ligada como único requisito al cumplimiento de la condicionalidad, como único requisito específico de esa ayuda. La percepción del resto de ayudas está ligada al cumplimiento también de la definición de agricultor activo. Se dan medidas y definiciones sobre las cuales en ponencias posteriores en este curso, en estas jornadas, se podrá profundizar. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda básica, se percibe en el conjunto de hectáreas de la superficie elegible, de la superficie admisible de las explotaciones. Se percibirá en España, se seguirá percibiendo a través de un sistema de derechos, debido a la necesidad de mantener el sistema de derechos mientras que nos alcance una convergencia plena en las regiones. Y esa ayuda se complementa con una ayuda redistributiva, pago redistributivo. En términos de los reglamentos, el pago redistributivo complementario a la renta. Es una ayuda que se percibe exclusivamente en las primeras hectáreas de cada explotación. Por tanto, tiene el sentido de apoyar con mayor énfasis, con mayor ayuda a la renta a las explotaciones pequeñas y medianas en las cuales esas primeras hectáreas de la explotación representan un porcentaje mayor de su superficie. Tenemos el pago complementario a jóvenes, una ayuda que ya teníamos en el pasado pero que en el presente se verá en ponencias posteriores, se refuerza en el caso de España presupuestariamente y se refuerza además con una novedad que es incluir un porcentaje adicional, un 15% adicional de ayuda cuando esa persona joven es una mujer. Y tenemos en esas ayudas directas la gran novedad del primer pilar y la gran novedad de la reforma de la PAC. Los eco-regímenes llamados hasta hace muy poco eco-esquemas pero que finalmente el reglamento en su versión castellana ha traducido el pilar en inglés de eco-esquemas por eco-regímenes. Los eco-regímenes serán ayudas directas, anuales a los agricultores que adquieran las explotaciones, que adquieran compromisos medioambientales que vayan más allá de la línea de base. Habrá ponencias también en este curso para adentrarse en el mundo de los eco-regímenes. Lo importante es ese carácter voluntario y anual. Para quienes estéis familiarizados con las agroambientales podemos pensarlas como unas agroambientales anuales y en el marco del primer pilar, por lo tanto no cofinanciadas. Para quien esté más familiarizado con el concepto del greening, del antiguo pago verde lo que podemos pensar lo que tiene que tener muy claro es que las prácticas del greening del pago verde han pasado a la condicionalidad reforzada, a la línea de base, no hay un pago adicional por cumplir las prácticas que estaban antiguamente en el greening y en el pago verde esas prácticas solo dan acceso a la ayuda básica y el agricultor que desea hacer y las producciones que desea hacer unas prácticas superiores lo que tiene que hacer es acogerse a un eco-esquema. En el ámbito del primer pilar tenemos también medidas dirigidas a unos determinados sectores por una parte las ayudas asociadas a la producción las ayudas acopladas todos estamos familiarizados con ellas ya las teníamos en el pasado como veremos a lo largo del curso la propuesta de España es de continuidad en la mayor parte de las ayudas en España dedicamos más dinero a estas ayudas asociadas a la ganadería que a la agricultura dentro de la agricultura se dedican especialmente a determinados cultivos de carácter muy social en determinadas partes del territorio tenemos que no forman parte de las intervenciones propiamente dichas sino de pero deriva directa ante el reglamento y en el plan estratégico viene recogido en un anexo la ayuda específica al algodón en la práctica para los que estéis menos familiarizados con la terminología concreta de la PAC es como una ayuda asociada más y tenemos los programas sectoriales los programas sectoriales se incluyen por primera vez bueno todos incluyen por primera vez porque estamos por primera vez ante un ejercicio de planificación estratégica pero los programas sectoriales pasan a ser incluidos también en el plan estratégico los tres programas sectoriales que ya venían funcionando en España el programa de apoyo al sector del vino el programa de frutas y hortalizas de apoyar a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y el plan APICOR y tenemos la posibilidad de los Estados miembros de desarrollar programas en otros sectores desviando parte del dinero disponible en el primer pilar a la elaboración de estos programas sectoriales finalmente en España como se explicará también a lo largo del curso se ha optado por un programa sectorial para el olivar tradicional y será el cuarto programa sectorial por tanto junto con los de frutas vino y apicultura en nuestro plan estratégico junto a esas medidas del primer pilar tenemos las medidas de desarrollo rural las medidas de desarrollo rural tienen en cuanto a su contenido pocas novedades seguimos teniendo el menú muy amplio y se adaptan muchas necesidades de los territorios que ofrecen las medidas de desarrollo rural un menú en el que destaca en primer lugar los compromisos de carácter ambiental las medidas agroambientales en las que se incluye el apoyo a la agricultura ecológica tenemos las inversiones tanto inversiones de carácter no productivo como inversiones de carácter productivo tenemos el apoyo a la instalación de jóvenes agricultores tenemos las herramientas de apoyo al sector forestal y tenemos por ejemplo especialmente destacable por su importancia cualitativa las medidas de cooperación de intercambio de conocimientos de asesoramiento de formación el presupuesto con el que cuenta la PAC para el conjunto del periodo 21-27 en España son 47.724 millones de euros eso incluye los fondos del presupuesto los fondos disponibles para el periodo transitorio del que hemos tenido que dotarnos en los años 21 y 22 debido al retraso en la aprobación del reglamento de planes estratégicos incluye los fondos derivados del programa de el plan estratégico por tanto lo que recogerá lo que regulará será el presupuesto del conjunto de la mayor parte de las medidas de la PAC para el periodo 23-27 continuamos avanzando en la presentación como se ha elaborado el plan estratégico se ha elaborado de una manera participativa de una manera coordinada con las comunidades autónomas con los principales interlocutores con las ONGs profesionales agrarias con las ONGs medioambientales trabajando en continuo contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Comisión Europea y además hemos tenido y seguro que muchos de los participantes en el curso han ido conocen su existencia han ido viendo los diferentes documentos las diferentes propuestas que hemos subido a la página web y como siempre estaba abierto una sección de participación con un buzón específico para canalizar la participación se han celebrado en el marco de toda la elaboración del plan estratégico cerca de 300 reuniones hemos recibido más de mil aportaciones por escrito y me estoy refiriendo exclusivamente a todo el proceso previo a la información pública que ahora hemos abierto además hemos celebrado luego volveré a ello cuatro reuniones del partenariado reuniones que las dos últimas creo que ya tuvieron que ser en formato virtual y la ventaja también del formato virtual es que aumenta mucho la participación y nos ha permitido luego tener a disposición de los interesados todo el material lógicamente disculpad subo un poquito el tono el proceso de programación pues bueno ya lo he venido reflejando distinguimos realmente dos fases claras en el proceso una primera fase que fue la de diagnóstico y análisis de necesidades identificar cuáles son las necesidades en el caso concreto de España que tenemos ante cada uno de esos diez objetivos que veíamos antes y en una segunda fase que ha sido la estrategia de intervención cómo utilizamos las intervenciones de la PAC para responder a esas necesidades es muy importante tener en cuenta que el reglamento nos obliga a identificar todas las necesidades con independencia de que la respuesta a esas necesidades vaya a venir o no vaya a venir de intervenciones del plan estratégico tenemos dos ejemplos muy claros en España por ejemplo tenemos necesidades en materia de gestión del riesgo climático del riesgo meteorológico de la volatilidad de las producciones derivadas de eventos meteorológicos eso es una necesidad y esa necesidad está plasmada entre las necesidades identificadas pero sin embargo la respuesta en España que queremos seguir dando a esa necesidad es una respuesta fuera de la PAC una respuesta a través de nuestro plan de seguros agrarios porque nos ha funcionado en el pasado y seguimos confiando en que funcione en el futuro algo parecido nos pasa con muchas necesidades del objetivo 3 en cuanto a la posición del agricultor en la cadena de valor bueno las necesidades están identificadas sin embargo buena parte de las respuestas en el caso concreto de España vendrá por la vía regulatoria a través de la ley de la cadena y de las mejoras que se están introduciendo en la misma ese mismo ejemplo lo podríamos extender a otro tipo de necesidades identificadas y que sin embargo la respuesta va a venir de la mano de medidas fuera del plan estratégico muchas veces de carácter regulatorio como decía en la anterior vez que salía un gráfico de este tipo pues tenemos que ser muy conscientes del carácter continuo de planificación continuada del plan estratégico como ahora que estamos ya hemos encontrado hemos podido elaborar una propuesta de plan estratégico de la PAC esta propuesta no será inamovible durante todo el periodo de 23 y 27 sino que tendremos que ir viendo su resultado su impacto de cara a posibles revisiones del plan estratégico el propio reglamento nos permite a los estados miembros una revisión anual del plan y además nos da dicho coloquialmente tres comodines otras tres revisiones que durante el periodo de 5 años 23 y 27 podemos utilizar y llamó la atención sobre estas dos barras la gris y la verde debajo de este ciclo la evaluación exante y la evaluación ambiental estratégica la propuesta que presentamos a la comisión europea es una propuesta que viene acompañada de una evaluación exante una evaluación realizada con carácter independiente al ministerio en el que lo que le da es la garantía a la comisión y por tanto se la da de todos los estados miembros pensamos que estamos en un proceso de confianza mutua en el que a través de la comisión la comisión en su proceso de evaluación y aprobación de los planes la que tiene que velar por el carácter común por la igualdad de trato es una palabra que en las negociaciones comunitarias se ha utilizado muchísimo durante todos estos años de reforma de debate sobre la reforma que es el level playing field la igualdad de trato a todos los estados miembros la evaluación exante que acredita que la propuesta del plan estratégico se ha realizado de acuerdo a las normas que se recoge al reglamento es un documento que es un anexo a la propia propuesta y también la evaluación ambiental estratégica que nos tiene que decir que el conjunto de medidas que estamos poniendo sobre la mesa tendrá el impacto ambiental que deseamos con el plan continuo avanzando ya me ahora me iré a la página web no me entretengo más aquí en el proceso de programación tampoco en la fase de la estrategia de intervención porque ahora quiero que veamos en la página web los documentos que han quedado plasmados he mencionado la evaluación exante la evaluación ambiental estratégica también aquí la tenemos es importante me detengo un poquito más en la evaluación ambiental estratégica por ese proceso de información pública que ahora mismo tenemos abierto lo que ahora mismo está en información pública es una versión inicial del plan estratégico como decía una versión inicial completa del plan estratégico y un estudio ambiental un estudio en el que se recoge qué impacto se considera que puede tener ese es el desarrollo de ese plan en los términos que está contenido en la versión inicial por tanto quien esté interesado en hacer observaciones en hacer alegaciones a ese plan lo puede hacer en las dos direcciones tanto al propio plan como al contenido del estudio a la evaluación de los impactos que en ella se ha hecho terminada la fase de información pública que acaba el 4 de febrero pues desde el ministerio tendremos que evaluar todas las observaciones que hemos recibido analizar qué elementos son incorporables qué elementos se deben incorporar dar contestación a los elementos que no se contemplen y elaborar una propuesta definitiva al órgano medioambiental del ministerio de transición ecológica y reto demográfico junto con un estudio ambiental modificado como consecuencia de las modificaciones que se haga para que pueda publicar la declaración ambiental estratégica que la comisión debe tener antes de la aprobación definitiva de nuestro plan estratégico hemos comentado ya el proceso participativo que ha estado abierto durante desde desde el año 2018 ahora mismo siempre en esa parte de participación solicitamos la participación sobre lo que en cada momento estábamos trabajando durante toda la fase diagnóstico fue sobre el diagnóstico sobre las matrices DAFO sobre las necesidades en los últimos meses ha ido siendo sobre las propuestas parciales de estrategia de intervención las propuestas de condicionalidad los documentos que entonces llamamos ecoesquemas los documentos de intervención de pago básico de ayudas directas etcétera y ahora mismo la participación está abierta sobre esa versión inicial del plan estratégico bien ahora como digo entraré en la página en la página web divulgación también entraré en la misma el proceso de de reforma entraré también en la página web y por último hablar un poco del calendario del calendario sobre todo el calendario que nos viene a partir de ahora este este detalle del año 2022 España que como como decía antes es antes del 1 de enero del 22 España presentará una propuesta su propuesta de plan estratégico a la comisión europea la propuesta de plan estratégico en cuanto al contenido de fondo será prácticamente igual a la versión inicial que está sometida al plan estratégico lo que pasa es que la revisión a la comisión no es una revisión de un documento sea en formato papel sea en formato electrónico sino que es a través de una aplicación informática una aplicación informática compleja en el que todo esos dos artículos bueno no dos artículos no todo un conjunto de artículos una sección de artículos del reglamento de planes estratégicos en la que se detalla qué es lo que tiene que contener el plan estratégico a través de un reglamento de ejecución que la comisión todavía no ha publicado publicará en los próximos días los Estados miembros hemos venido trabajando en paralelo a la aprobación del acto base en la aprobación de este en el contenido de este reglamento de ejecución nos detallará exactamente cómo quiere pues por ejemplo una cosa es que el reglamento de base nos diga que que el que el plan estratégico las propuestas de plan estratégico tienen que contener una matrícula y otra cosa es que pues el acto de ejecución la que nos dirá a través de la aplicación informática abierta por la Comisión Europea para la emisión de los planes estratégicos cómo tiene que quedar plasmada esa matrícula lo mismo que este ejemplo pues con el resto de contenidos del plan estratégico presentaremos la propuesta la comisión tendrá el propio reglamento recoge tiene un plazo de tres meses para hacer observaciones o petición de información adicional al contenido de esa propuesta de cara a poder evaluar y aprobar la misma la comisión nos ha indicado que esas observaciones que esas peticiones de información adicional serán públicas las públicas igual que hizo públicas muchos de vosotros lo conoceréis las recomendaciones que elaboró en el año justo hace un año en diciembre del 2020 para la elaboración del plan estratégico pues esas observaciones se conocerán suponemos por la gran avalancha de información que tendrá ahora la comisión con los 27 propuestas de planes estratégicos que necesitará apurar ese plazo de tres meses que el reglamento le da y que a finales de marzo conoceremos cuál es esa petición esas observaciones que nos realiza la comisión a la propuesta de plan estratégico entre medias seguiremos con los contactos informales que hemos venido teniendo con la comisión con los servicios técnicos cuando España presenta la propuesta de plan estratégico cuando hace las propuestas de intervenciones que está haciendo en esa versión inicial que hemos dado a conocer lo hace porque a través de diferentes reuniones con la comisión tenemos garantías de que lo que estamos proponiendo en nuestra interpretación del reglamento y nuestra interpretación de cómo las posibles intervenciones que estamos proponiendo responden a las necesidades que hemos identificado pues podrá ser aprobado por la comisión sin grandes cambios proponer por parte de España hacer propuestas que no que no tuviésemos cierta seguridad cierta garantía de que puedan salir adelante lo único que nos llevaría sería a restarnos capacidad de reacción si tuviésemos que reformar por completo la propuesta a lo largo del año que viene entonces si nos damos cuenta todo ese periodo de enero y sobre todo de febrero o marzo será un momento en el que desde el ministerio contaremos con las observaciones con las alegaciones que nos hayan ido viniendo de todos los interesados en el marco de la información pública iremos contando con más aportaciones con más comentarios sensaciones de la comisión previas a esa carta formal tendremos a final de marzo esa carta ese documento más formal de la comisión de observaciones y con todo ello la intención del ministerio es en el plazo más breve posible de tiempo realizar una propuesta definitiva de plan estratégico que pueda contar con la declaración ambiental positiva del ministerio de transición ecológica para su remisión a la comisión europea y que la comisión europea a la vista de esa declaración a la vista de la contestación que hagamos a todas las observaciones pueda aprobar lo antes posible el plan estratégico la comisión europea según el reglamento cuenta con seis meses para la aprobación de los planes estratégicos pero ese periodo de seis meses se detiene durante el tiempo que pase entre la remisión de esa petición de información adicional de observaciones por parte de la comisión y la contestación por parte de por parte de de España si la comisión apura plazos pues nos iríamos a una aprobación a finales de junio más el tiempo que hayamos necesitado desde España en contestar esas observaciones formas eso si reflexionamos también y de hecho ahora según veía como entraban las preguntas que algunas me da tiempo de ir leyendo las voy ya veía algunas recciones sobre eso nos va a llevar a que el año que viene sigamos manteniéndose en una situación que hemos que nos ha pasado en todo este proceso de elaboración una situación que es que es incómoda que es una situación de solapamiento de fases en la preparación del plan estratégico hemos tenido que ir solapando la negociación de un reglamento comunitario con el modelo de aplicación en España de ese posible contenido del reglamento comunitario y teníamos que ir preparando como ejemplos muy claros teníamos que ir preparando por ejemplo propuestas de ecoesquemas sin saber definitivamente cómo iban a cuánto dinero íbamos a tener que destinar obligatoriamente los estados miembros a los ecosquemas o qué características o algunos elementos de esos ecosquemas que iban a ser obligatorios por parte de la comisión bueno pues en el primer semestre del año que viene nos tocará nos tocará también seguir solapando esas fases por eso la importancia de que esta versión inicial que España ha presentado de plan estratégico y la propuesta que va a presentar la comisión sea lo más completa posible lo más ajustada y hablada previamente con la comisión para que los cambios sean los menos posibles y eso nos dé cierta seguridad a la hora de compaginar ese cierre definitivo esa aprobación definitiva por parte de la comisión europea con pasos que tenemos que ir haciendo ya en el primer semestre del año que viene como es la tramitación de nuestros reales decretos de ayudas directas y especialmente en materia de ecoregímenes la divulgación a los agricultores de las prácticas para que desde el 1 de enero del 23 la PACO está plenamente en vigor y los agricultores en solicitudes de ayuda del 23 puedan solicitar estos ecosquemas por último y antes de dejar un tiempo para las preguntas como venía anunciando quería entrar un momento en la en la página web voy a ver cómo lo hago creo que disculpad porque no estoy consiguiendo ni enlazar desde la presentación ni salir dejar de compartir para pasar a compartir mi pantalla Nacho Nacho a lo mejor en el icono de abajo en el del cuadrado con la flecha a la derecha sí no me está activo estoy clicando y no me no consigo estoy como que tendría que cerrar primero la presentación para pasar a otra cosa voy a llamar para hacer una consulta ahora te digo voy a seguir intentándolo disculpad porque vale ya está vale gracias a ver si ahora puedo pasar a compartir vale compartir aplicación pantalla vale voy a compartir voy a darle a compartir pantalla bueno se está viendo ahora la página principal del ministerio Raquel ¿me puedes confirmar? un segundo sí ya la vemos vale la página principal del ministerio tenemos este icono de política agraria común entramos aquí y tenemos toda la información relativa al plan estratégico de la PAC tenemos aquí un preámbulo informativo en el que hay enlace al resto del contenido está por ejemplo esta guía básica del plan estratégico que es muy similar a la presentación que acabo de utilizar y en el que se es una forma de entrar a través de aquí nos iría enlazando con la con la información de la fase 1 de la fase 2 utilizaré la columna de la derecha tenemos una información sobre qué es el plan estratégico de nuevo la guía básica cómo se ha elaborado documentos metodológicos que hemos utilizado para la elaboración muchas cosas que he ido contando en la presentación información sobre los objetivos específicos información sobre la fase 2 tenemos un contenido de divulgación que irá creciendo en las próximas semanas en los próximos meses en el que ahora mismo sobre todo lo más interesante es que tenemos en el enlace a los seminarios a las reuniones que hemos tenido en el marco del partenariado y también un conjunto de seminarios que hemos realizado recientemente una colaboración con la sección española de la economía agraria para en aspectos divulgativos y de debate con el mundo académico sobre el plan estratégico y me voy quizá me detengo que tenemos el icono de cómo participar ahora centrado como explicaba antes en esa información pública en esa versión inicial y me detengo finalmente en la parte de documentación porque sin duda será la que la que más nos interese a todos los participantes ahora mismo toda la documentación del plan la tenemos dividida en tres grandes apartados primera parte en primer lugar todo lo que compone la versión inicial del plan estratégico el documento para la información pública ese documento estamos hablando que incluyendo todas las intervenciones de ámbito regional en el marco del FEADER es un documento de más de 3.500 páginas y que para que se fuera manejable lo que está dividido es el enlace en diferentes apartados tenemos el documento principal luego tenemos como documentos pero no son anexos forman parte del documento principal la estrategia de acuerdo generacional la condicionalidad y las intervenciones las intervenciones divididas con la misma división que hace que hace el reglamento intervenciones de pagos directos si pinchamos aquí lo que nos vamos es a descargar me lo empezaría a descargar aquí un archivo comprimido en el que tenemos todas las propuestas de intervenciones en el marco de los pagos directos incluyendo los equorregímenes lo mismo me pasa si pincho en intervenciones sectoriales y lo mismo me pasa si pincho en las intervenciones de desarrollo rural en las intervenciones de desarrollo rural lo que acceder será a las fichas de las intervenciones en el ámbito del CAD y accederé por una parte a los elementos comunes válidos para todas las comunidades autónomas para las 17 comunidades autónomas y para las intervenciones de carácter superautonómico que forman parte de lo que antiguamente conocíamos como el PNDR el programa nacional de desarrollo rural pues esos elementos comunes por una parte y luego los elementos específicos los importes unitarios específicos los requisitos específicos que esos tenemos que ir entrando comunidad autónoma por comunidad autónoma para ver las de las medidas que las comunidades autónomas están proponiendo poner en marcha en su en su comunidad autónoma disculpad el ruido de ambulancias pero mi despacho la atucha y la mañana está siendo especialmente perútil junto con esta versión inicial como decía antes el estudio ambiental estratégico incluyendo un resumen no técnico del mismo esto es un mandato de nuestra ley de evaluación ambiental y el documento de alcance que en su momento realizó el Ministerio de Medio Ambiente que era un documento en el que nos decía cómo deberíamos de elaborar ese estudio ambiental segundo bloque de información otra documentación que hemos con la que hemos trabajado durante toda la fase 2 durante la fase de elaboración de la estrategia de intervención la hemos querido conservar es una documentación que sirvió de apoyo a la propuesta definitiva y por ejemplo aquí tenemos los diferentes documentos que hemos ido presentando para debate con las comunidades autónomas en las coerciencias sectoriales o los cuestionarios que para alimentar esos debates le hemos ido planteando a las comunidades autónomas y que siempre tuvimos también subidos a la página web para que quien quisiera pudiese participar a través de ese buzón de participación y por último toda la documentación de la fase 1 pinchando en cada una de ellas nos lleva a los diferentes grupos de trabajo que se abrieron para cada uno de los objetivos específicos y a los documentos que finalmente se elaboraron documentación de partida DAFO análisis de necesidades y resumen ejecutivo por último en este icono de la Unión Europea nos encontramos pues las propuestas reglamentos ahora tenemos que subir los enlaces a los reglamentos definitivos y por ejemplo muy importante la información sobre las estrategias de la granja a la mesa la estrategia de diversidad y las recomendaciones que la Comisión Europea nos realizó a los estados miembros en este caso tanto las generales como las específicas de España hace un año para la elaboración de los planes estratégicos bueno dejo de compartir pantalla y doy por finalizada aquí la intervención nos quedan casi diez minutillos para para preguntas me he dejado de compartir pantalla ¿verdad Raquel? sí ya te vemos a ti de nuevo pues nada ahora entiendo que me me dices tú preguntas o o las busco en el chat o como sí a ver no he visto muchas preguntas y no he estado gestionando accesos y demás no he estado muy pendiente perdona a tu presentación no sé si se habrán dado respuesta ya una de ellas es si para entrar dentro de los ecoregímenes si es inmediato o si cada agricultor lo elige es voluntario cada agricultor lo elige bueno como se va a hablar mucho de ecoregímenes estaba mirando el programa porque se habla mañana de los ecoregímenes pero es un elemento clave pensemos que estamos destinando a ellos el reglamento nos pide el 25% en España nos ha dedicado un 23% haciendo uso de una capacidad que da el propio reglamento que es cuando en el ámbito del segundo pilar tu ambición ambiental siendo más precisos o más 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 didácticos en el término cuando el gasto medioambiental en segundo pilar excede del 30% del 30% esa parte que excede nos la podemos descontar del gasto en ecoregímenes en España por tanto vamos a dedicar un 23% son 1.107 millones de euros anuales para que nos hagamos una idea pues eso es supone pues como cuatro veces el presupuesto comunitario que teníamos en la suma de agroambientales y ecológica en el periodo con carácter anual en el periodo anterior entonces es muy importante la participación de los agricultores por eso se busca una participación masiva primero porque si no hay esa participación masiva tendremos los beneficios ambientales que buscamos en ello segundo porque para las explicaciones supone un complemento importante de su renta y por tanto es importante que participen en ella y tercero porque es una medida de carácter obligatorio es decir si no llegamos a ese gasto del 23% especialmente en los dos primeros años los Estados Unidos tenemos cierta flexibilidad para no perder el dinero pero si reprogramarlo de tal manera que no baje la ambición ambiental pero a partir del año 25 ese dinero salvo unas cantidades pequeñísimas que podrían seguir siendo reprogramadas se perdería vale están surgiendo más preguntas Mariana está preguntando si el ecoesquema lo cobran todas las hectáreas de la explotación o solo las que tienen derechos de pago el ecoesquema se cobra para toda la superficie admisible no está sujeto a hectáreas de derecho de pago lo que es importante es que en las hectáreas para las que se solicita se realice una de las prácticas que incluye el menú y que se verán en la jornada de mañana preguntan también si se va a modificar el sistema de derechos de pago actuales o si se va a mantener el sistema que tenemos ahora de acuerdo estoy mirando el programa porque esta misma mañana Miriam Letón desde el CEGA nos hablará de los pagos directos desacoplados y nos podrá explicar cuál es el sistema de convergencia que se va a tener en España como yo creo la mayoría de participantes al curso sabe el pago básico se daba con una estructura de 50 regiones cada explotación recibe un valor de pago básico que deriva de sus derechos individuales esos derechos van convergiendo y van convergiendo a una media regional de 50 regiones el nivel de convergencia alcanzado ahora durante el periodo transitorio se alcanzó un 70% del valor medio de la región todo derecho tiene que tener en el año 2021 al menos un valor del 70% de su media regional y lo que se va a hacer durante el nuevo periodo es acelerar el proceso de convergencia primero se simplifica el número de regiones la propuesta baja de 50 regiones a 20 regiones y en segundo lugar siguiendo lo que lo que pide el propio reglamento la convergencia tiene que alcanzar el mínimo del 85% en el 2026 y la propuesta de España incluye que no se detenga ahí sino que continúe avanzando para llegar al 100% en 2029 por tanto pasando por un 90% en 2027 mientras no se haya alcanzado la convergencia total es necesario seguir manteniendo el sistema de derechos y por tanto se mantendrán los derechos hay también dos preguntas en relación a los plazos la primera es cuando se van a aprobar los reglamentos de ejecución de los reglamentos base y la segunda es cuando empieza a contar el periodo de seis meses que tiene la comisión para aprobar el PEPAC perfecto con los reglamentos de ejecución y los reglamentos delegados los actos la legislación secundaria a partir de actos de base pues la comisión está tratando de acelerar todo lo posible y de intentar sacarlos en la medida en que van siendo estrictamente necesarios de hecho durante todo este otoño a partir de que ya teníamos una seguridad jurídica sobre lo que iba a ser el reglamento de base porque se había llegado ese acuerdo de junio en trílogos entre consejo y parlamento pero todavía no lo pues todavía los judistas los lingüistas tenían que depurarla para llegar a esos reglamentos definitivos que hemos tenido el 6 de diciembre el parlamento los tenía que aprobar pero entre medias en estos meses de septiembre octubre en los grupos de trabajo del consejo hemos estado debatiendo sobre el contenido de esos reglamentos el reglamento que más surge es el reglamento de ejecución que regula el propio acto de entrega de los planes estratégicos a través de la aplicación informática y regula el contenido exacto que tienen que tener los planes estratégicos y esperamos que antes del 31 de diciembre lo podamos tener en paralelo la comisión ha ido compartiendo la aplicación informática en versiones iniciales con nosotros y de hecho en este momento todos los miembros estamos ya cargando parte de nuestros planes estratégicos para poder llegar a esa fecha del 1 de enero del 22 el plazo de los 6 meses cuenta desde la fecha de entrega del plan estratégico es decir si España entregase por ejemplo el 22 de diciembre que es complicado estamos a 8 días ese plazo sería el 22 de junio vale hay alguna pregunta más pregunta que como se ha comentado que en España se enviará el plan estratégico de la PAC antes de que acabe el año ¿cómo interfiere que las alegaciones al plan se puedan presentar hasta febrero? bueno lo he tratado de explicar un poquito en ese cronograma del siguiente semestre es verdad que si algo ha caracterizado y sé que para todos los interesados ha sido una situación incómoda pues imaginaros para los que estamos elaborando el plan todavía más incómoda si algo ha caracterizado todo este proceso primero es la novedad seamos conscientes que es la primera vez que nos enfrentamos a elaborar un plan estratégico seamos conscientes de lo complicado que eso eso ha sido un reto en España para la coordinación entre la administración central y las comunidades autónomas desde el ministerio no paramos de agradecer el trabajo de las comunidades autónomas que estaban acostumbradas a presentar sus PDR sus programas de desarrollo rural y ahora han tenido que adaptarse a nuestros tiempos a unos tiempos comunes para todos para poder integrarlo en el plan estratégico entonces es verdad que un trabajo más lógico hubiera sido tener aprobado el plan estratégico el reglamento una vez que se aprueba el reglamento uno empieza a elaborar su propuesta y con esa elaboración de la propuesta la somete a información pública incorpora todos los elementos y la presenta a la Comisión Europea pero sin embargo los plazos todos los hemos ido viendo y de hecho pues seamos conscientes el reglamento que presenta el ejercicio más complejo en la historia de la planificación de la PAC se aprueba se publica el 6 de diciembre y da 25 días hasta el 1 de enero para realizarlo pues lógicamente eso es inviable y los Estados miembros hemos tenido que ir solapando fechas en ese momento de fechas todos los Estados miembros cada uno con nuestros plazos derivados de cómo hemos incorporado a nuestra legislación nacional la directiva europea sobre evolución ambiental el plazo de 45 días hábiles es un plazo de nuestra legislación nacional otros países están teniendo periodos mucho más cortos para la información pública en el marco de la evaluación ambiental estratégica o incluso están siguiendo procedimientos simplificados para la misma también es cierto que no es igual la PAC en un país más pequeño con menos presupuesto en el que el sector agrario sea menos importante que para España por nuestra dimensión productiva y territorial y ambiental de la actividad agraria no nos ha quedado más remedio que solapar estas fases para asegurarnos de que el 1 de enero del 23 que es el objetivo final no lo olvidemos la nueva PAC esté en vivo por tanto todo lo que como decía antes desde el ministerio intentaremos dar respuesta a todo e incorporar en la medida de lo posible todas las observaciones que nos lleguen dar respuesta también a las que nos haga la comisión de tal manera que habrá una propuesta una segunda propuesta de plan estratégico en algún momento de primavera según tengan las fechas que podamos volver a presentar a la comisión y que a la vez cumplirá ese doble requisito de responder a las observaciones de la comisión y darle la información adicional que nos ha pedido y ya incluir completa la evaluación ambiental estratégica incluyendo su declaración ambiental vale pues ahora solo quedaría la última pregunta bueno es un comentario y una pregunta leo literalmente de Juan Hernández Jimeno las OPAs ONGs asociaciones y comunidades rurales ganaderos en extensivo etcétera piden más ambición ambiental y social en esta PAC serán bien tenidas en cuenta sus propuestas o son difíciles de encajar lo que es difícil es al final la palabra que quizá más se repite en torno al plan a la reforma de la PAC y al plan estratégico de España en general es equilibrio lo que es al final tenemos que ser conscientes de que tenemos necesidades en los ámbitos económicos ambientales sociales y un presupuesto limitado es un presupuesto que nos parece un buen presupuesto desde luego es un presupuesto que es mejor que el que imaginábamos cuando empezábamos a debatir las reclusiones que para la PAC podía tener el Brexit pero desde luego no es un presupuesto que siempre es un presupuesto que debería ser aumentado para poder responder en mejor medida a todas las necesidades entonces más ambición ambiental la PAC desde luego la propuesta de plan estratégico la tiene lo que hay el Ministerio considera que es una propuesta equilibrada en términos cuantitativos siguiendo el artículo 100 que es el que contabiliza la contribución ambiental de las diferentes medidas del plan estratégico la propuesta de la PAC de España se está situando cerca del 43% el preámbulo del reglamento pide un 40% en términos de FEADER por ejemplo mantenemos un 47% de ambición ambiental que era la misma que teníamos en el periodo pasado pero es que en este periodo la ayuda a las zonas con la nitación naturales solo contabiliza un 50% y tenemos elementos cualitativos tan importantes como lo que mencionaba antes la condicionalidad reforzada seamos conscientes de que ahora mismo el agricultor recibe por una parte el pago básico ligado a la condicionalidad y por otra parte el pago verde o el greening ligado a los requisitos del pago verde o del greening ahora eso se junta en una sola norma la condicionalidad reforzada y a cambio si simplemente la explotación realiza esas prácticas se va a quedar en la ayuda básica va a tener que ir un poquito más allá a través de los eco-regimes por tanto creemos que ambición ambiental tiene al ministerio nos parece que es una propuesta equilibrada seguramente a muchas organizaciones a muchas instituciones les parece que es una propuesta excesivamente ambiciosa y a otras les parecerá que es una propuesta poco ambiciosa y se mencionaba el término social es otra de las grandes novedades esta PAC el reglamento finalmente incluyó lo que denominamos la dimensión social la condicionalidad social un cruce también entre las autoridades laborales y los organismos pagadores para que las explotaciones que tengan sanciones que tengan incumplimientos en el ámbito laboral en ámbitos laborales muy concretos tasados por el reglamento tengan también su reflejo en sanciones en el marco de la PAC el reglamento nos pide ponerlo en marcha antes de 2025 en España nos hemos comprometido a ponerlo en marcha en 2024 España tiene más de 600.000 perceptores de la PAC es muy importante hacer este cruce con seguridad jurídica para todos y por eso necesitamos un año más pero no necesitamos agotar el 2025 Muchas gracias Nacho ahora tendremos unos minutos de descanso nos vemos de nuevo a las 10 y cuarto ¿vale? Muchas gracias a todos Gracias 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 Gracias